Me planteo una cosa, ahora tenéis disco nuevo, vale, cojonudo, ningún problema, pero si vosotros hacéis un concierto, hay canciones que no pueden faltar. Pero veinte, veinte. ¿Cuántas? Veinte canciones. ¿Sí? ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues voy a pasármelo bien, a chicas cocodrilos, si no le tengo a ti, un par de palabras, lo noto, te quiero, Indiana, visita nuestro bar, suéltate el pelo, no te escaparás, Martín, un marcapasos, Venecia, temblando, sufre mamón. Sufre mamón, te va a decir, te estaba mirando. Todo lo que has dicho nos lo sabemos todos. Y no tengo en el repertorio este año, no tengo, chico, tienes que cuidarte, no tengo, te necesito, no tengo, esta es tu vida, o sea, te quiero decir, hay muchas que se van quedando fuera.